Este domingo 17 de febrero se presentará Milongueada VGB, junto a la destacada cantante cordobesa Silvia Lallana, el cuarteto de guitarras Dedo Negro y las visuales de Sergio Manes, quienes presentarán un tributo a Nelly Omar. Se unieron para rendir homenaje a una de las grandes cantantes de nuestro país, que representa una parte fundamental de nuestra cultura. Su vida y trayectoria son un ejemplo de dignidad. La misma noche estarán con su música, la característica orquesta y el ensamble de tango del Centro de Artes. La presentación será este domingo 17 a las 21 horas en el Salón de Eventos y Convenciones. Entrada General 400 pesos, descuentos del 25% para vecinos, 30% para jubilados. Quienes deseen participar en el sorteo de las entradas, pueden enviar nombre, apellido y DNI al 3546 40 74 70. En estas cosas de amor siempre es bueno, llevar oculto el secreto entre dos. Que nadie sepa si debo o no dejo, que nadie sepa el que sí o el que no, porque es muy lindo llevar escondido, amarradito muy dentro del ser. Este cariño que tengo contigo, este cariño que sonro querer. Y si es que alguno curioso te llama, para saber si me quieres a mí, di con la boca que no, que no me amas. Pero con tu alma repite que sí, pero con tu alma repite que sí. Y si es que alguno curioso te llama, para saber si me quieres a mí. Y di con la boca que no, que no me amas. Pero con tu alma repite que sí, pero con tu alma repite que sí. Pero con tu alma repite que sí.